Ya aquí está tu, 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 tu llamada Éxito, 2015 Y la mano arriba Con la mano arriba todos los dos Gracias, muchas gracias, muchas gracias Y ahora vamos, gracias Con esta canción ahora Chicas, chicas de esta bulla Vivo esperando tu llamada, amor mío Llámame ya, amorcito de mi vida Vivo esperando tu llamada, amor mío Llámame ya, amorcito de mi vida Cariño mío, estoy muy arrepentida Perdóname, te lo ruego, amor mío Cariño mío, estoy muy arrepentida Perdóname, te lo ruego, amor mío ¿Dónde estás, amor? Vivo esperando tu llamada Llámame ya, desesperado ¿Por qué te amo? ¡Aló! ¡Mostela, contesta! ¿Por qué? Vivo esperando tu llamada, amor mío Llámame ya, amor mío Llámame ya, amorcito de mi vida Llámame ya, amorcito de mi vida Vivo esperando tu llamada, amor mío Llámame ya, amorcito de mi vida Cariño mío, estoy muy arrepentida Perdóname, te lo ruego, amor mío Perdóname, te lo ruego, amor mío Cariño mío, estoy muy arrepentida Perdóname, te lo ruego, vida mío ¡Eso! ¡Para honorato! ¡Salud! Quiero escuchar tu voz Vivo esperando tu llamada, perdóname, amor mío Sé que un día yo volveré ¡Eso! Quiero escuchar tu voz Vivo esperando tu llamada, perdóname, amor mío Sé que un día yo volveré ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde! ¿Y cómo van los busqueños? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los cheleros? ¡Cerveceros arriba! ¡Varones arriba! A ver, todo el mundo saltando, todo el mundo Saltando, saltando ¡Eh, eh, eh! Saltando, saltando ¡Eh, eh! Saltando, saltando ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué rico, qué rico! A ver, se abrazó ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¡Oye, oye! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡La gente linda! ¡La gente maravillosa! ¡Ay, el mini! ¡La gente de San Luis! ¡Ja, ja! ¡Nuñebre, puro! ¡Azándaro! ¡San Luis! ¡San, la gente de San Luis! ¡Arriba, la gente de San Luis! ¡Agarín! ¡Vamos ahora! Yo soy cuscañita, señores, que nunca toman por botén ¡Hey! Yo soy cuscañita, señores, que nunca toman por botén ¡Sí! Cuando se trata de jarana, yo siempre pongo mi cajita Cuando se trata de jarana, yo siempre pongo mi cajita ¡Siga, siga! Yo lo voy en mesa, en mesa, mirando botellas a gel ¡Sí! Yo lo voy en mesa, en mesa, mirando botellas a gel ¡Sí! Seré cholita y puscañita, pero me pongo mi cajita Seré cholita y puscañita, pero me pongo mi cajita ¡Ven! A ver, que le venden las cocces, en mesa, y puso mi cajita ¡Es eso! Soy cuscañita, señores, que nunca toman por boté ¡Hey! Son pequeñitas, señores, que nunca toman por botella Cuando se trata de jaranda, nosotros cerramos cantina Cuando se trata de jaranda, nosotros cerramos cantina Sorracha, tardita, yo nunca he sido perdida Cuando yo no tengo platina, bailando mi guay no me voy Cuando se trata de jaranda, yo nunca he sido perdida Cuando se trata de jaranda, bailando mi guay no me voy Y la fecha más alegre Ay, aviris, Santa Rosa, Macarín, Orodillo Y ascenden, porque ascenden, las cantidades de buenas manos arriba Esas cantidades de buenas manos arriba Las cantidades de buenas manos arriba ¡Qué bonita! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!